¡Hola compañeros! Estamos en Ababel, este es un juego de móviles, bueno ya supongo que lo estáis notando por el cómo de mal se ve, se ve horrible, es que es lo más feo que he visto yo en mi puñetera vida, pero bueno básicamente lo estoy jugando desde el móvil porque tiene un control un poco raro, esto va horrible tío, es lo peor que he visto yo en mi vida, en fin, que vamos a darle, vamos a darle y ya está, porque Romag me lo ha mandado y me ha dicho, podes echarle un tiento, y le ha dicho vale, vale, bueno, algo así, una de esas dos, y me ha dicho, no creo que lo haga, pero bueno, me lo había descargado en el móvil unas 3 horas antes de que me dijese que no creo que lo haga, pero bueno, bueno que lo voy a hacer desde el móvil porque he visto el control que tiene y he dicho, pues sabes que, mejor lo uso en el móvil, ¿sabes? y ya está, así que vamos a poner el nombre, a ver, bueno ya supongo que estáis notando de que estoy usando AirDroid para esto, esto, oye, vale, ahí, decidido, será creado continuo, claro, venga, bueno a ver, lo malo de esto es que no emite el audio, y como no tengo ahora mismo el cable para, para transmitir el audio por el lightning de, del PC, pues nos comemos un poco una mierda, así que ya está, ¿vale? o sea, simplemente nos comemos una mierda y ya, vale, se supone que esto es un MMO, vale, lo malo de que sea un MMO es que... se va a morir el móvil, ¿vale? pero bueno, no pasa nada, toca a Famil, venga, a ver, vaya, parece que... que no está en la lista de aprendices, ¿no será que te has perdido? te encuentras dentro de la torre llamada Ababel, tienes suerte de que hoy sea el día de entrenamiento de nuevos aventureros, wow, que casualidad, ¿no? joder, eh, así que no he sacado a pasear a los enemigos peligrosos, menos mal, o sea, ella tiene que... son perros, ¿vale? los enemigos peligrosos son perros, y los saca a pasear todos los días, menos hoy, ¿vale? hoy es el día de... de sacar los... los debiluchos, ¿vale? los debiluchos tiene... tiene menos, ¿vale? y los saca solo hoy, solo hoy en todo el año, ¿eh? porque esto es solo hoy, en fin, sin embargo, pese a que han venido muchos otros aventureros a observar, en ti noto como una luz esencial, seguro que se lo dices eso a todos, ¿a que sí? seguro que el habernos encontrado aquí debe ser cosa del destino, ¿no te interesaría convertirse en aventurero? pues la verdad es que no mucho, o sea, yo quería ser pintor, o pirata, pero no por el oro en la... en fin, que cada aventurero tiene unos propósitos distintos, pero... esto de relacionarse es lo más divertido, o así, de unas ganas ante todo, de entregaré armas... creo que le he dado... o sea, he mantenido mucho tiempo pulsar y se ha salto un trozo de conversación, es cosa mía en fin, que nos va a dar armas, ¿vale? Dios mío, se me está agagando el móvil ¡Oh! tiene el mismo sistema de combate que el Final Fantasy... ¿11? ¿era 11? 14, no me acuerdo cuál de los dos era pero tengo... tiene el mismo sistema de combate que el Final Fantasy 14 vale pongamos que hay alguno de esos dos, ¿vale? no sé exactamente cuál sí, esto me mola vale ya sé que lo estoy viendo mal, ¿vale? o sea, sé que lo veis feo lo sé perfectamente, o sea... lo sé, lo sé, ¿vale? pero es que... lo que tiene es un juego de móviles, ¿vale? es un juego de móviles que estoy transmitiendo... a ver, yo en una pantalla lo veo bien, ¿vale? se ve a 720 y tal, pero es que si pongo el... el AirDroid a 720 eh... mira a ver un momento si lo pongo así vale yo puedo moverme y tal, pero en unos dos minutos habrá tanto retraso, ¿vale? habrá tanto, tanto retraso que no veréis una puñetera mierda así que... mirad, ahora mismo le doy ya ¿veis? el retraso que hay ¿veis el retraso que hay? hay tanto retraso como en esta habitación, ¿sabéis? está aumentando cada vez más voy a dejarlo hasta que... pues es que... lo veo hasta con lag pues eso, que no... no está bien así pero vamos, en el móvil se ve bien se ve bastante bien teniendo en cuenta eso, que es un móvil ¡uh! se me pone... hasta la batería que tengo a ver sí, sí, me pone hasta la batería que tengo lo estoy cargando directamente con el móvil esto se me va a gastar la batería a ver un momento voy a bajar brillo voy a bajar brillo y lo subo ¿qué os parece? ahí es que como el brillo tiene que ver con la pantalla y no con... luego lo otro... bueno, voy a esperar hasta que... hasta que pete, ¿vale? cuando pete voy a... ¡buah! ¡buah! venga, vamos a darle oye ¿cómo que le tengo que dar? toca en lugares donde no haya nada para poder cambiar de dirección ah, donde no haya nada para poder cambiar de dirección punto también puedes cambiar la distancia tocando dos veces de modo... de modo que te será más fácil mirar a ver o sea, lo cambia... no lo cambia de hecho, le doy dos veces no sé no lo cambia en fin vamos a darle y tengo que llegar primero hasta el círculo, ¿no? y luego darle vale ¿qué? ¿qué? ah, vale la quest que estaba cargando vale misión de prácticas vale, a ver eso me toca el botón de aceptar para realizar una misión y me dan esto es lo que me dan vale hay que derrotar a lagartos hoja de azúcar vale vamos a probar conectando madre mía cuando pone esto significa que está mal porque a ver estoy conectado con la wifi y con fibra simétrica 50 megas ¿sabes? quieras que no uh fuck boy significa que si en algún momento tarda tanto en conectar es que va mal es que el móvil se me está muriendo o sea se juega muy bien o sea yo no me estoy fijando ahora mismo en la pantalla del del pc que es donde lo estoy grabando vale sino en el móvil el móvil se ve súper bien no me esperaba esto vale he matado llamas de los que tocan bueno donde veis eso ese circulito donde yo tengo el dedo vale sé que lo que veis el gatón ahí en medio porque bueno es lo que toca si superas si superas misiones te será más fácil subir por la torre que torre y pulirás tus técnicas de modo que te recomiendo que hagas cuanto puedas este juego va a salir dentro de poco que es lo que me mandó Romaj este juego va a salir dentro de poco para puede ser play 4 play 4 y algo más me dijo play 4 y algo más que no es que me dijese es que ah ps4 switch y pc esto es lo que me dijo vale vale aceptada cuál tengo ahora misión de prácticas esta es la que tengo ahora vale ya lo he completado le di resultado ya está vale o he subido a nivel 5 de golpe así en un momento vale está bien no sé a ver si vas a empezar desde nivel 5 o sea que haciendo una misión subes a nivel 5 que tal si no pones una escala de niveles así de mal pero bueno está bien si superas misiones te será más fácil subir a la torre lo que tú quieras vale ahora que me vas a dar que pasa ahora vale misión de práctico porque hay unas cosas que están en español y otras en inglés mira aquí arriba lista de misiones sin aceptar y aquí al lado change change class que es un cambio de clase you have reached the level 5 you can change your class by changing your class you can acquire skill for that class so go talk class change Jessica to change to the class you like you can keep changing your class until level 30 que era 30 no me acuerdo nunca se ve los números en fin da igual que me lo ponen en inglés vale que básicamente vamos a cambiar nuestra clase y hay que hablar con Jessica la cambio clase se llama vale es el nombre del es el nombre del juego Jessica la cambio clase veis me dice Jessica o sea change class Jessica sabes y aquí pone responsable de trabajos Jessica o Jessica no sé tío a ver a partir del nivel 5 puedes cambiarte de clase guerrero acólito mago puedes preguntar sobre no sé qué lo que tú quieras vale y aquí mola porque esto no te dejan cambiarte de clase antes de empezar el juego te lo piden después o sea cuando ya has visto cómo es el sistema de combate te preguntan ¿quieres cambiar de clase? para acostumbrarte a algo nuevo que no tiene nada que ver a ver estaría bien que descargase todo directamente vale vagabundo este me suena bien suena a clase de youtuber no es demasiado épico para ser un youtuber una colito eso también suena a youtuber no es demasiado guapo para ser un youtuber a ver mago muy simple ¿no? o sea ya está eso es lo único que te pone inventor voy a ser arquitecto voy a ser arquitecto porque todos hacen exactamente lo mismo pero con una distinta una distinta visión pícaro hostia que guapo soy ¿no? mira eso mira que guapo soy no estoy seguro si soy un hombre o una mujer pero soy bastante guapo no me gustan las vagas tirador ataques a larga distancia mira vamos con inventor ya está me has convencido ¿vale? cambiar de clase sí, sí tú inventa vale me cambio de clase cambia a creador completo creador ¿sabes? change class to inventor o inventor tap chara skill from the menu vale tío lo que tú digas en serio podréis dejar de mezclarme el inglés con el español o sea es que me estoy poniendo nervioso a ver level up uy tengo para mejorar skills vale es lo que me ha dicho ¿no? no pero esto es ah vale aumentar estado puedo mejorar el estado en general vale ¿cuántos puntos tengo? 12 vale si soy inventor vamos a subir inteligencia la vitalidad la voy a necesitar también esto ment es resistencia a magia supongo bueno vamos a subir fuerza por ahora porque los primeros niveles siempre son de mata muchas cosas ¿vale? y sube rápido de nivel los primeros niveles son siempre así se aumenta autoestado vale chachimbruli y no tengo ninguna mascota vamos a cerrar a ver si consigo terminar esto antes de que se me quede sin batería el el móvil porque aunque a ver aunque tenga aunque lo tenga conectado el no va a suministrar tanta energía como está cargándose ahora mismo porque es que esto está ardiendo o sea no está reventando a calor el móvil a ver eh logros recibir todo me dan premios ¿no? vale pues ya está yo quiero skills no estos son misiones ¿verdad? sí lista de misiones bueno también puedo recibir esta ¿qué pasa? cerrar esto ya está completado tengo que hablar con alguien eh no estoy seguro a ver grita no es que preset me está poniendo nervioso la música tenía que haberla quitado me está poniendo nervioso ¿dónde pongo las skills? ¿este? emotiones no 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 estos son directos para emoticons no no eso no lo quiero lo de arriba es el es el chat hola es tu primera vez jugando cesa si men hablo en serio o sea hasta aquí se encuentra esos pacman arruino se arruinó el juego yo soy de la beta de hace 4 me cago en mi puta vida se arruinó el juego se arruinó el juego ¿estos son los de skill? no estos son como presets ¿no? como para para hacer cosas si me siento aplaudo a ver aplaude aplaudo ¿y bailo? bailo si efectivamente eh no sé cómo hacer ahora está en amarillo no 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 quería nada no tengo ni idea de cómo demonios pongo habilidades o sea es que ni idea no puedo saltar puedo rodar me he tomado una poción vale aquí tengo habilidades ok vale y ahora ya está eso es todo lo que tengo que hacer madre mía ya está si superas tus misiones te hace fácil subirte el nivel a la torre no sé qué otra vez me va a hacer lo mismo me vas a decir otra vez lo mismo cada vez que te toque me vas a decir lo mismo pregunto o sea para saberlo porque estaría bien saberlo en fin compañero vamos a dejarlo por aquí en el momento en el que le dé a esto change your class vamos a dejarlo por aquí porque bueno supongo que verlo como lo estáis viendo no es la cosa más bonita del mundo pero bueno descargarlo para móvil no pesa mucho creo que son 50 megas o algo así como mucho así que lo que sí es no sé el consumo de datos eso a lo mejor va a ser un poco un poco más alto porque está todo el rato conectándose uh aprende una skill que me ha explicado antes de eso como aprender una habilidad pero no me ha pero no me ha dejado aprender ninguna vale aceptado practice quest no level up vale vamos a subirnos otra vez esto subir eso es bastante rápido en estos principios a ver estado vamos a subir en esto esto supongo que es evasión evasión tiene pinta dexterity en fin que lo probéis para móvil es lo mejor lo mejor que os puedo decir puede que en móvil lo veáis bien pero si lo vais a descargar en tablet va a ser un poco complicado mira ya está ya se está desincronizando un montón mirad ya ahí es cuando yo mira ya o sea yo le he dado al este para el lado en el momento en que he dicho ya ahí es cuando lo habéis visto vale va con bastante la baja ahora joder vale pues nada vamos a ir dejándolo por aquí ya se está desincronizando mucho a ver yo en el móvil lo veo bien vale yo puedo seguir guiándome por el móvil pero es que lo vais a ver correctamente va a ser horrible en fin que lo probéis y ya está no tengo mucho más que decir sé que ahora lo veis bastante borroso y demás pero es lo que queda vale no queda no me queda mucho más por decir a ver si lo cambio es que mirad como se ve mirad la diferencia vale ahora sí a ver si ahora nacer o la es eso que probadlo vale chao espérate puedo bailar me gustaría bailar puedo bailar no puedo bailar quiero bailar no puedo bailar ojo quería bailar no mira hazte un rueda ruedo no esto es muy mierda hazte un rueda ruedo a ver salto y rueda duelo ahí ya está perfecto vale chao